Diez minutos pasan de las once de la mañana y está en nuestro móvil la señora Celeste Coire que le digo buen día, ¿cómo le va? Hola Hola Buen día, chicas, las estoy escuchando muy lejos ¿Qué pasa a la mañana? Nos estamos acercando lo más posible al micrófono Yo estoy acá en un lugar con mucha actividad física la gente corriendo, los chicos hablando estoy que me pongo a hacer una actividad física y las veo ahí como muy tranquilita Mirá, esto lo estuvimos hablando recién, Celeste, no me pongas nerviosa No, bueno, mire, como es la semana de la actividad física me vine a ver acá a un profesor que, bueno, que tiene todas las pilas y te digo que casi que me invita a hacer una actividad física que está lleno de papeles con actividad y digo, a ver, contanos, a ver, ¿por qué es el Día Mundial? que fue el 6, el lunes, pasado así que bueno, vamos a ver qué se viene también con todas las actividades y esta semana Ahí te comunico, Ivana, para que puedas charlar con Marcelo conocido, el Pato Dicundo obviamente, para que pueda escucharte Pato, ¿estás por ahí? Hola, Ivana, buen día Buen día por la mañana, ¿cómo le va? Saludos a vos y a Rita también y bueno, acá Celeste también un gusto poder charlar con ustedes ¿De qué se tratan las actividades de educación física en la Semana Mundial de la Actividad Física? Sí, nosotros, o sea, más por el, trabajando en la distinta, también lo que es en las escuelas por el CEF, bueno, trabajando por la parte de, nosotros en este caso del municipio bueno, en esta semana, por bueno, el 6 del Día de la Actividad Mundial de la Actividad Física y bueno, lo tomamos como referente para lo que es la Colonia Abuelo lo que hicimos el día de ayer fue una actividad con nuestros abuelos bueno, ellos saben que nosotros tenemos lunes y miércoles en la Colonia más los martes y jueves, lo que son Abuelos y Movimiento así que ayer como que fue un día, bueno, especial volcado a lo que es la actividad física y bueno, darle un marco a lo que es esta semana en lo que es nuestra profesión así que bueno, poder hacer una actividad con ellos bueno, en este caso que fuimos, como siempre, se dan las clases de gimnasia en el poli pero bueno, fue también la movilidad, movilidad articular de ellos el trabajo con elementos y ponerle también una parte jugada a lo que son las actividades el hicimos abierto a la comunidad que siempre adultos mayores vamos incorporando a lo que es la Colonia y a lo que es Abuelos y Movimiento así que bueno, los abuelos también estuvieron presentes en lo que es este marco de esta semana Pato, buen día, Rita Luis se te saluda por un lado la actividad con los abuelos y por otro lado están preparando para el 19 una maratón importante en la ciudad muy bien, ahí estamos, sí, ya estamos trabajando ya está en marcha, ya la semana que viene la vamos a, ya con, tanto con Daniel Simón el secretario para darla ya en conferencia pero bueno, esto ya, ya había bueno lo que es la tecnología, los afiches ya está alargada para el 19 de abril a las 10 horas bueno, son 8 kilómetros y 4 kilómetros y bueno, como siempre queremos que hay muchísima gente que le gusta el atletismo le gusta lo que es trotar, participar y yo creo que muy bienvenido para todos ellos siempre también que vienen atletas de distinta parte de la región a participar por las distintas categorías que hay así que más, siempre le apuntamos a los deportistas de Chagú que son muy buenos, que andan por todos lados que nuestra gente también los pueda ver así que como vos bien dijiste también trabajando el 19 de abril lo que va a ser la maratón y bueno, el domingo próximo que bueno, también desde la Secretaría de lo que es la Comisión Municipal va a haber ciclismo en la pista así que también invitando a toda la comunidad para este domingo Pato, como siempre a full con las actividades nos metemos de lleno en esta maratón nos vamos anticipando ¿cuáles son los requisitos? y si podemos hacer esta invitación a toda la ciudad ¿dónde se tienen que anotar? ¿qué condiciones tienen que...? Sí, bueno, como te decía la largada en la municipalidad es un recorrido callejero que son de 4 kilómetros el que hace 8 son 2 vueltas hay categoría para las damas que hasta 29 años 30 a 39 y más de 40 caballero que hasta 29 años 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 y más de 60 donde bueno, ahí va a haber premios tanto en la general como por categorías que son trofeos al primero y hasta el quinto puesto y esto bueno como vos muy bien decía lo que es la la inscripción por eso nosotros lo vamos a confirmar la semana próxima pero generalmente viste el día sábado se hace una una previa inscripción en la municipalidad cosa que ya que llega el domingo los que vienen de la región o los que vienen de afuera ya los podemos anotar más rápido y poder ya tener los de Chacabuco si hay alguno que no pudo ir el sábado no hay ningún problema se lo anota el día el domingo es una cuestión de agilidad que puedan tener su número entrar en calor y salir a trotar por nuestras calles viste que y ya te digo es algo algo lindo lo hacemos con con todo el equipo de la secretaría los profes que siempre nos ayudan también otras áreas para que puedan tener esta linda carrera que viste que siempre dos al año el atletismo y el ciclismo hay que ver siempre lo que son las fechas porque es impresionante la actividad que hay en toda la región si no hay en la plata en capital así que siempre hay que ver el calendario de lo que son así que bueno pero bueno Chacabuco va a tener el próximo 19 una linda maratón Pato ¿tiene algún costo esta maratón? los de 8 kilómetros porque va a haber medallas 150 medallas que le damos para todos y los 8 kilómetros vale 100 pesos y 4 kilómetros son 50 pesos así que esto también estamos trabajando con gente de la agrupación atlética que están bueno corriendo siempre también están apoyando ellos también perfecto Pato más que claro así que nos ponemos a entrenar para poder formar parte de esta maratón buenísimo yo creo que es algo tan lindo y lo vemos a mucha gente que trotar y participar y uno lo tiene una participativa y la otra es más competitiva así que queremos esperamos un lindo marco es todas las 10 de la mañana yo creo que ya a las 11 y media el que no come pasta está comiendo un asadito al mediodía así que esto es es un horario que arrancamos generalmente 10 a más tardar 10 y cuarto se está se está largando la carrera así que al mediodía ya está todo el mundo en su casa así que yo creo que es para pasar una linda jornada deportiva te agradecemos muchísimo esta información y estos minutos para sin máscaras y como siempre las puertas de la radio abiertas para todo lo que necesiten parte yo desde ya para mí es un gusto por el trabajo de ustedes los medios los que hacen hacer llegar toda la información a cada uno de los habitantes es importantísimo y un reconocimiento mío todos ustedes así que yo también desde ya agradecido que ustedes también vengan hasta acá al uno perdoname que te hablo de la inscripción de los juegos que bueno se extendió de los juegos de los buenos aires 2015 en tanto abuelos juveniles y lo que es especial era hasta el 10 y así bueno llegó de secretaría de aporte de la provincia va a ser hasta el viernes 17 en el horario de 8 a 13 horas acá en dirección de deporte sobre calle Olavarría así que bueno van a tener un tiempito más para entregar las listas de buena fe y ya tenemos preparado bueno un mes más de lo que es abuelos en movimiento donde las dos semanas más vamos a los vamos a extender que esto es preparar a los adultos mayores para los juegos y si no todos los que vienen a participar que a partir del ya el 14 de abril bueno tenemos tabacán el CF el 16 hay lotería acá en salón de juventud 21 escoba de 15 en el salón de juventud el 23 chinchón en el salón de juventud el 28 general acá en el CEF y el 30 que es caminata en el CEF esto lo estamos mandando recién porque bueno esto recién lo coordinamos para poner toda esta fecha que esto es lo que hacemos tenemos los abuelos dos días de colonia y dos lo que es abuelo movimiento que también participan para poder tener los cuatro días ellos trabajando así que desde ya por esta información agradecerle de parte tanto mía de Daniel de la Secretaría y ustedes también siempre tienen las puertas abiertas cuando quieran venir excelente toda la información nosotros además del deporte tenemos un montón de noticias así que gracias por esta nota Pato gracias Celeste y bueno y seguimos con más sin máscaras gracias Pato gracias chicas gracias sin máscaras una perspectiva diferente